Comienza ya DJ Mendoza No te animo a tu tempo, tempo Dale acelerar si que no, bye Vámonos, cállate pica pica Ajojo de eriza la piel madre pica pica Habla que tu pedo es bien que mi siga chica Y hazte como la cota, rica rica Que bien rica rica Como te amo la galaxia ¡Hombre! ¡Hombre! 1, 2, 3 que no vale el beat Tiene bien girando y mucho que batir si lo muevas y pepeando Seguimos en la pelea Se me despega pa' que solita la vea Subiéndose la salita y me coquetea Cuando se pega sin miedo el abusador Es mi perdición Pégate que estás querida, el medio a mi se me va la vida Como el viejo más sin salida Paca, 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 tiene ahí lo que me decida Como tocando ahora que encendía Hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no te quites mami Let's go, let's go Tiene el ritmo a tempo, tempo Dale acelerar si que no falle, vámonos Cállate, pica, pica Como te eriza la piel, marre, pica, pica Con la caja tu te lo tienes que me hicica pica Y hasta como la costa, rica, rica Que bien pica, rica Suelto, acuérdate Suelto, acuérdate Mambo, mambo Let's go, come back Vámonos, full Ativo, acuérdate con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo Porque hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no te quites mami, let's go, let's go No nos tiene ritmo al tempo, tempo, dale acelera así que no Va bien, vámonos, cállate, pica, pica Cómo te eriza la piel, madre, pica, pica Habla que tu bebé pierde mi cica, cica Y hasta como la gota, rica, rica, que bien, rica, rica ¿Cómo estás, mamá, Galaxia? ¡Umbra! 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 ¡DJ Mendoza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. DJ Mendoza. ¡Suscríbete! 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 Una buena combi, pero que maten los tenis, escuchando un poco de Alka, también de la Issy. Un par de mujeres pa' matar la bella Dizzy. Don Carrey, el DJ Marret. ¡Vámonos! Mire que se cuela un poco de Chessy Mierdy. Llándome el bandidaje como el voltaje. Cari de bambino, pegate, gata salvaje. La noche está por un Philly. 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 Que siga la fiesta, no vamos a parar. Aquí solo se para si llama mi mamá. Hay pariles en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Comamos la misma taza. Contigo me convierte en perro de raza. Por más que le trate no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre todo soledad. Hay niveles para llegar. Mejor no miren para acá. Ey. Tú lo ves. 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 de lejos se ve. Tú lo ves, 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 hecha pa' acá que de lejos se ve. Ese booty de lejos se ve. Tú lo ves, 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 hecha pa' acá que de lejos se ve. Ese booty de de lejos se ve. Yo no lo complico, ¿cómo te explico? Que a mí me guste pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese puro desde lejos se ve Chiba dime Es que rompiendo En la pista Rompiendo DJ Mendoza No he podido olvidarte desde el momento en que te vi Muy difícil de borrarte Que casi te pones pa' mí No consigo Una manera pa' poterla a hablarte en mi vida Donde busco Si te tuvieras nunca te me fuera querida No consigo Una manera pa' poterla a hablarte en mi vida Donde busco Si te tuvieras nunca te me fuera querida Me la pone difícil De amor me tiene en crisis Sale de parrandi y siempre dice que está busy Ya no prendemos feelings ni nos ponemos los jeans Y mami donde tú estábamos a pegarnos como business Ya no se acuerda que me dejo en la celda Preso de amor con una fíntesis eterna Y no sé qué hacer para que cerca te mantengas Tú eres como un vicio que me tienes con la venda Extraño aquí estoy esperando con un paño ¿Por qué no lo arreglamo? Y le buscamos el baño Tu foto en el armario Pegué en el calendario Volver a besar en tus labios es necesario Solo una vez te vi Y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre Que vive puesto pa' ti baby Solo una vez te vi Y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre Que vive puesto pa' ti baby No consigo una manera pa' ponerla a hablar de mi vida Donde busco si te tuviera nunca te me fuera querida No consigo una manera pa' ponerla a hablar de mi vida Donde busco si te tuviera nunca te me fuera querida Desde que te conocí rápido te perdiste Quizás tú tienes novio y te arrepentiste No quieres que la llame, no quieres que la ubique Quizás ella lo hace pa' que me mortifique Cuando yo te vi tuve que mirarte Tus ojitos brillando como un diamante No quisiera devorarte, no quiero olvidarte Lo que deseo, acomodarte para darte Solo una vez te vi Y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre Que vive puesto pa' ti baby Solo una vez te vi Y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre Que vive puesto pa' ti baby No consigo una manera pa' ponerla a hablar de mi vida Donde busco si te tuviera nunca te me fuera querida No consigo una manera pa' ponerla a hablar de mi vida Donde busco si te tuviera nunca te me fuera querida Donde uno en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Si las buenas van al cielo Y las malas todas partes Donde vas tú con tu juego Hay algo que yo quiero demostrarte Te garantizo Que te llevaré al paraíso Confíeme en mujer, no tengas miedo Esta noche solo hay un camino Hagámoslo en el matadero No sé por qué cuando te busco empieza a cuestionarme Pa' dónde voy a llevarte Si sabes que conmigo tú no tienes que preocuparte Prepárate a entregarme tu cuerpo hoy Pero primero te tienes que relajar Tú sabes mami, pa' que yo te busqué Pensé que te intriga y esto es normal Es que así soy Pa' dónde vamos, nos vamos pues a matar Así fue la primera vez que te pegué Y de encima de mí me tenías bajar Baby, yo te llevo al límite Si tú me lo permites Que yo te invité Pa' mi ex conmite Pa' ver, perdíte Sentirá que solo empiezas a desvestir Te no vas a arrepentir Me gustan gran moda Así, así pa' arrepecharte, echarte Así que te ha vuelto en todas partes Pa' mientras estés dando poder favorearte Amarrate pa' que no puedas escaparte Relájate y coopera Que es lo que te espera Pa' cambiar tu vida de lo que antes era Yo te prometo satisfacción plena De todas maneras Si tú me dejas Encargarme de tus bellas becas Te garantizo Que te llevaré al paraíso Confíeme en mi mujer no tengas miedo Esta noche solo hay un camino Hagámonos en el matadero del piso Que te llevaré al paraíso Que confíeme en mi mujer no tengas miedo La noche solo valuta Menos en el matadero Pa été con cara ¿Qué es? La noche solo con cara ¿Qué es? Todavía no fue La tarde hoy Integración L storía Tu clas Pepe La noche Es real Lo con ¡Suscríbete! 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 No te quiero, dale pa' mi cama que eso te conviene Esto se queda en cuatro paredes La química que tenemos tú y yo Por medio las tienes Sube los niveles Puedo no caer en tus ojos lo que quieres Un toque con otra no me sucede No, marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Y que todas las cosas es contigo Y yo lo que quiero es romper La calma contigo Dejar tus sabanas mojadas Y yo por cada cuerpo en su camino Baby, no te quiero enamorar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Dejé a mi experto acabas de llegar En la química en mi cama te hizo mojar Lo hace más grave Y si tú quieres repetirlo Cuido que me vayas a decirlo Yo conmigo en vivo, quiero sentirlo Puede que pase si te ataque el ego Y yo solo dime, rejate lo que tú quieres Saben los números y conocen los niveles Ya que te está pa' mi quiero que le llegues Llévame el J y quédate con la Mercedes Tú solo avísame el bien que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby, my Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo No te estamos sabiendo que solo no habrá control Si te amadas a barrer algún día conversará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos A tu necesito he tenido que azotarte No involvamos, no hay cambio que nos aguante Por tus gemidos hay que perdiste el sentido Alisar que tu fluido se deja por todas partes No prefieres ser la intimidad, permita tu debilidad El que provoca tu ansiedad y el que da tu actividad Controla la intensidad de tus ritos y las ganas Te vas y más y mucho más hasta mojar la sabana No vayas todo lo que pasa En las madrugadas sin nadie sospecha Siempre que me hablas Me pides que vaya Que el sexo te haya Y no somos nada Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a José Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frank y Luis diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla Quiero que sigas con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Te hay incómoda ahí Escápate conmigo No vamos del país Estoy queriendo irte Y él no te deja ir Ando bien pero no te hace venir No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no siente satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Si por ahí nos vemos No nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que te invito No pasas ni caminando por mi mente Yeah DJ Mendoza Si me escribes que te invito Si me escribes que te invito Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé Oh, qué salida Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Tú no duermes con el enemigo Yeah Quédate con lo debido Y te cuelveme tipo perdido Oye, baby Pa' ti tú prometes Pero si la fe se choque Que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste No te de los méritos Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Si te pido de verdad Que estoy jodido Si me quieres ver Dame el último motivo Porque se acaba Y yo te lo he decidido Agárrate y también Agárrate el camino Si te mire, toque Si es por tu bebé La relación está rota Y no se pega Ni conté Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos Y estás hablando No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Yo necesito DJ Mendoza Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen Que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no la tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te la llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prendo y nos levantamos a la vez No me tienes que amar Y si tú quieres verá que yo se lo dirlo Ya sé, te notas que está loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que está loca por sentirlo Y si tú quieres verá que yo se lo dirlo Ya sé, te notas que está loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que está loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no la tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quiero enamorar La segunda es el amor Lo primero es facturar Las amantes están en buenas pero malas que en batal Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando a ver la puerta Me quiero aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero eso a mí yo no lo pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo te ganas deshacer, bebé Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Y hacerte nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Y si te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo DJ Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!